¡SUSCRIBETE! Y conduzco solo chicos, es el coche fantástico Bueno gente, saluditos a todos y a todas ¿Dónde nos encontramos hoy? Juegazo, estamos en Good Wild Legends Y tenemos nuevos Kodi gazos en este juegazo Vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo Suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo Y seguirme ¡Oh! Me he quedado aquí, a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para que os unáis aquí con tío el lagueado Puede ser ¿Y nada gente? ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues fácil y sencillo Igual se nos ha acabado la gasolina Tenemos que ir al pajarito loco que os señalo Le pinchamos Ahí está, perfecto Y aquí en grande, gracias al creador del juego Ponemos esos super códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno pues ojito con estos códigos Porque nos va a dar muchísima cantidad de dinero De Alership Code, ojo con este código Porque nos va a dar 15.000 de dinerito Lo copiamos Y lo canjeamos ¡Ojo! Ahí está chicos 15.000 dólares del tirón Se agradece Y vamos a por el siguiente código Otro código que nos va a dar muchísimo dinero Vamos a por el Y ojo con Bain Garaje Ojo con Bain Garaje No sé si lo digo bien Todo en minúsculas No hace falta ni ponerlo en grande Se ve increíble Y ojo con este código Porque nos van a dar 35.000 De dinerito 35.000 dólares A la una A las dos Y a las tres ¡Ojo! Ahí está 35.000 No nos están timando Y vamos A por más Y vamos a por más Que es Grasarea Grasarea ¿Qué me vas a dar? Pues chicos Chicas Nos va a dar Otros 20.000 dólares En toda nuestra cabezota Así que lo copiamos Y botoncito azul Que te quiero azul ¡Uh! Ahí está Otros 20.000 dólares Vamos A por más Tío Bueno y ojo con Jolain The Map Todo juntito Todo en minúsculas Y un código El código Que más dinero Nos va a dar 40.014 dólares Sí, sí 40.014 dólares Así que lo copiamos Y canjeamos ¡Vamos Tío! Ahí está ¡No! 60.000 dólares ¡Madre mía! Nos hemos puesto en 136.000 De dinerito Y ojo Porque quedan más Codigazos Y siguiente Codiguitillo Hidden Phone Time ¿Y qué nos va a dar este código? ¿Qué nos va a dar Tío? Pues 15.000 dólares 15.000 dólares 15.000 15.000 15.000 15.000 ¡Uh! Ahí está chicos Otros 15.000 dólares Y vamos a por el siguiente Otro código Que nos va a dar Otros 15.000 15.000 15.000 Vamos a por él Y aquí tenemos El código De los 15.000 dólares Que nos va a dar Hidden Forage Pues 15.000 Así que lo copiamos Lo canjeamos Y Ahí está 15.000 15.000 15.000 15.000 Y vamos Ahora sí que sí Por fin Que el tío es muy pesado A por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Pegarle like al vídeo Si queréis más códigos De Hitwai Legends Vamos a por él Y el último Codigazo Aquí le tenemos Es 1M Visits Y ojo con este código Que no es Relays El primer código Que raro ¿no? Nos va a dar 25.000 dólares Así que lo copiamos Lo canjeamos Y dame Esos últimos 25.000 dólares De gratis ¡Uh! Ahí está chicos 25.000 dólares De gratis Y ojo Relays Lo dudo que funcione Lo sabía Bueno gente Pues estos han sido Los códigos En este pedazo de juego Nos despedimos ¿Se me ha acabado la gasolina? ¿O es que el tío no está? Es posible que el tío no esté Por eso no lo puedo conducir Se ha bugueado ¡Usted enorme! Os quiero muchísimo Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Nos despedimos De este juegazo Que la verdad está increíble ¡Usted enorme! Y adiós Adiós ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!